No quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me voy a estar Y yo, 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 yo me voy a estar En un taxi yo la conocí Le dije, ¿tienes novio? Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué haces por aquí? Tú me notarás En taxi, siéntate aquí, sí ¿Can I get aquí? Sí, can I get aquí You look like a friki, dame cerebro y pinkie ¿Qué pone kinky? You put it in places I will never No quiero que sea solo para mí Yo, 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 yo Yo, yo, yo me voy a estar